Yo quiero hacer un llamado a los dirigentes nacionales y locales de la ADP y es que el motivo por el cual la enseñanza hoy día es online es por el aumento de casos COVID. Entonces, entiendo que no es un asunto de dinero, es un asunto de salud, es un asunto de preservar la salud y la integridad física del docente y de todo el personal que labora en el sector educativo, Marleni. Entonces, si al docente se le equipó con computadoras, si el ministerio va a hacer un aporte por gastos y consumo en paqueticos e internet, significa que conoce que el docente ha incurrido en esos gastos en sus hogares. En ese sentido, yo pregunto, ¿qué hacen los docentes en las aulas, Marleni? Yo te pregunto, ¿cuántos casos de docentes y de personal de apoyo infectado se han reportado en San Francisco de Macorís? ¿Cuántos casos se han reportado en el municipio de Tenares? Y si tú haces un sondeo, cerca de 300 maestros han sido contagiados por el COVID a nivel nacional, aún siendo educación a distancia. Entonces, eso te dice a ti que no son los alumnos los que infectan al docente, no es el contacto con los alumnos, también puede ser el contacto maestro, maestro. Porque recordar que cada uno de ellos es... Maestro, padres. Y maestro, padres. Y recordar que somos personas que también tenemos una familia y fuera de la escuela tenemos contacto con otras personas que no sabemos con cuántas otras más han tenido contacto. Entonces, entendiendo que la educación a distancia es para preservar la salud, más ahora que con las masivas cancelaciones de personal de apoyo, los centros educativos no cuentan, Marleni, con el personal necesario para mantener higienizado debidamente las aulas, entiendo yo que la ADP debería reunirse y tomar otras medidas. Porque han tomado medidas de que la cooperativa le dé una ayuda a los maestros que sean infectados, que la ADP le dé una ayuda para ayuda de medicamentos, pero no se trata de que le den dinero para los medicamentos. Es preferible que no haya que darle ayuda y que el maestro se mantenga sano, que el maestro esté saludable y su familia también. Bien, entonces, entiendo que la ADP debe optar por proteger la salud del magisterio nacional y esta docencia que sea virtual, virtual. El maestro ya tiene computadora, tiene internet, le van a dar el dinero para el consumo de los paquetitos. Dice Fraylin, buenas noches. Marina del Rosario, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, dice El Di Díaz. Entonces, entendemos desde nuestra posición de que deben pensarse las medidas. El trimestre pasado fue un trimestre en un solo centro en San Francisco de Macorís, en solo distrito, hubieron más de 30 maestros infectados. En Tenares, si hacemos un conteo hoy, al día de hoy, cuántas secretarias, hijos de docentes, docentes, padres y madres de docentes están en su casa contagiados del COVID. Sí, pero que sabemos de esas personas porque tienen un diagnóstico. Habría que pensar cuántas personas tuvieron contacto, Marleni, con nosotros o con otras personas y que esas personas estén asintomáticas dentro de los centros educativos y que ahorita comience este regreso. Entonces, entiendo que los docentes pueden, es factible, Marleni, que los docentes trabajen totalmente desde la casa. ¿Por dónde se dan las informaciones? Por celular. Entonces, que trabajen totalmente desde la casa. Y el trabajo que el docente hace, no sé si tú coincides conmigo, tú puedes diferir y estás en el derecho, el trabajo que el docente hace, desde el distrito, los técnicos y el equipo de gestión, desde los centros educativos, pueden darle conocimiento a través de plataformas digitales.